Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bueno, en estos eventos deportivos con la empresa privada vinculada, eso nos alegra mucho. Y tenemos al gerente regional de Allianz Centro. Occidente Centro. Occidente Centro, aquí en la ciudad de Cali. Barranquillero, obviamente con mucha adopción aquí en la ciudad de Cali. Además ya hicieron la primera. Nos alegra, gerente José Benito Fernández, saludarlo y qué bueno que piensen en estos eventos deportivos en nuestra capital, Vallecaucana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros ratificando nuestro apoyo a toda la ciudadanía vallecaucana y del Pacífico colombiano. Importante rescatar el compromiso de los atletas vallecaucanos, el cual queremos resaltar. Como capital deportiva de Colombia, obviamente Cali. Y que hay que resaltar también, y valga la redundancia, que es la única ciudad en Colombia que ha sido representada o representativa para los Juegos Panamericanos en 1971. Esto da mucho que decir y por eso estamos aquí hoy, con el incentivo de tratar, no tratar, sino incentivar un estilo de vida saludable para todos los vallecaucanos y el Pacífico colombiano. Qué bueno. Además con dos mundiales, la ciudad de Cali y el atletismo. Eso es importante también. Y la adicción, para decirlo de alguna manera, al deporte en general aquí en nuestra capital. Sí, nosotros seguimos como marca de una empresa multinacional, la cual se espera por estar en los grandes eventos. Pensamos que Cali y su ciudadanía lo necesita. Estamos ratificando en esta segunda versión de la 15K. Cuando digo versión, porque cambiamos recorrido y cambiamos kilometrajes. Ya es 15K institucionalizada y le añadimos un incremento más para darle un push más importante de participación. Pensamos que tenemos alrededor de una cuantía de 3.000 asistentes. Eso es lo que queremos, adicionándole este recorrido nuevo de 10K. Además, la parte social, porque en su alocución hablaba de una donación también de parte de la inscripción para fundaciones, para darle mejor cabida, por ejemplo, a los niños más necesitados. Sí, sí. A ver, lo que queremos con esto es que del costo total, que son 90.000 pesos, destinamos 20.000 por intermedio de la Fundación Alien. La Fundación Alien por intermedio de UNICEF, que es el contacto que nosotros tenemos. Hacemos el estudio, obviamente, y saneamiento de aguas para toda la población y niñez del Pacífico Colombiano y de la ciudad de Cali. Esto nos interesa muchísimo, como lo decía el representante de UNICEF. Nosotros necesitamos agua para todo. Agua para crecer, agua para hacer ejercicio. Y lo más fundamental, como lo decía él, y lo hizo como a manera de apología o de situaciones, que en las clases más vulnerables, en los sitios más alejados, si no tenemos agua, tenemos esa población infantil que tiene que recorrer un gran camino a irse a recoger agua. En ese destino o en esa distancia puede ocurrir muchas situaciones peligrosas. Entonces, lo que queremos es que somos un país que tiene una fuente hídrica muy importante, pues destinar esa fuente hídrica y apoyar a ese proceso para que el agua sea mucho más fácil de adquirir. Qué bueno. ¿Se han pensado en otras capitales para hacer la carrera? Porque por ahora es Bogotá, ¿no? Creo que llevan 12 en Bogotá y la segunda aquí en Cali. Bogotá y Cali son de las ciudades más representativas a nivel nacional. Son dos 15K muy representativas, en el cual hemos tenido una asistencia importante. Esto es lo que queremos incentivar en las ciudades capitales, en donde podemos tener una lluvia de personas importantes y con esto, pues también ese carácter social que nos identifica poder estimular también en otras ciudades y replicar lo que aquí estamos haciendo hoy. A recorriendo de las principales calles de Cali, 7 de mayo, ¿no? Sí, señor. 7 de mayo a las 7 de la mañana. Por favor, www.juanchocorrelón.com pueden adquirir su inscripción por solo 90 mil pesos. Doctor Fernández, nos alegra haberlo saludado y auguramos muchos éxitos y que sean muchas más aquí en la ciudad de Cali. Bueno, muchas gracias a usted y a Logros TV. Noticias positivas en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.